¡My Huabona! Vamos a entrar. ¿Cuándo te llega a Lesslie? ¡No te deja los huevones, tu hermano! Vamos allá, ahorita hay amor que llega. Vamos, vamos a estar... Tenemos muchos días y hasta que nos... ¡Má, que ya tengo depacito! ¡Ah, p***! ¡Ya! Esta tenemos que cerrar. ¿Ya? ¿Qué vamos avanzando? Después ya la maiza viene y empieza a hacer pues el... Parate muñeca! Ahorita que venga la maiza! Parate c******a que tenemos que hacer el paso con ella! ¿Ya sabes cuál es? Aguanta, espérate, espérate Marca el ritmo Marca el ritmo Saca, saca, saca también Besos Esa m****a fue! Ya! A ver! A ver! A ver! Va! Gracias! Bien contestado salió! Vuelta, vuelta! Tenemos que romperla chihuahua! Dale, dale! Me voy a acercar y voy a armar un plan Sobre el examen se aceleré el pulpo Ya me está gustando más de lo normal Te pasó uno! No lo puedo quitar, salvo! No, 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 dale! Ya! Ya! Paz! Paz! No, chihuahua! Acá la patita! Ya, ya! Después te pasa todo! Recibe esta mente, se pasa! Recibe esta mente, se pasa! Pero! Pero, ¿cómo que no lo dejaste eso? ¿Cómo que no lo juro de gente? ¿Es de quien no había terminado la canción? No, no! Si no, cómo... ¿Cómo creen que llevamos a la maison? Y m****a! No! Pero si lo hemos hecho lo que tu dejaste es la de... ...despacito... Eso no lo hago yo, eso lo hace él Y? Verdad? ¿En qué momento doy yo la...? Te... Ni siquiera... Ni siquiera tienes el pelo largo como lo tengo yo. No se dice como lo he visto yo. No tenemos los cuerdos que tienes. No tengo los cuerdos que... Ya, ya. ¡Cállate por acá! 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 Ok, pero ¿sabes qué? Yo vengo de la chamba, pero estoy cansada. ¿Y tú? ¡Cállate por acá! 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 ¡Cállate! ¡Más, está un poquito más distraves a Mickey Mouse! ¡Ay, está el piloto a Disney! ¡Cállate! ¡No, no hay algo importante! ¿Qué? ¡Ya, dale! ¡Ahora no canceles! ¡Estamos desayando! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¿Te lo contás? ¿Al final qué tenemos que intentar? ¿De despacito? ¿Al final? ¡No, señor! ¡No! ¡No acepto el contrato! ¡Vale! ¡No! ¡Es lo mejor! ¡Es que despacito ni que nada! ¡Ya, dale, dale! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué me ha hecho? ¡Ya! ¡Pero lo que teníamos que hacer! ¡Apártelo! ¡Pero cuerpo! ¡Pero cuerpo! ¡Porque ellos! ¡El otro tiene la boca! ¡Ya! 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 ¡A ver! ¿Cuál es? ¡Ahí dale! ¡Ya! 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 ¡Es una vez que todo! ¡Puntos! ¡Podrán! ¡No! ¡No! ¡Aquí da una vuelta! ¡Puntos! ¡Puntos! ¡Mirando así! ¡Puntos! 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 ¡Ahora sí! Espérense, la otra, aquí. Ahí estamos, son las chicas. ¡Acá! Otra, por eso es que hay que hacer esto. No, no es así. Espacito, espacito. 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 Ahí. Espacito. Abadle. Espacito, sujez, de que no sólo pasar. Espacito. Espacito, sujez. Espacito,�á. Espacito. 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 Espacitito. Me hacía un desbloqueo Se publicaron Y abajo! Y abajo! Los sueles abajo Mira.. No fue Más abajo No hablamos ¡Eso! 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 ¡Venga, ya nos despedimos, pues! ¡No! ¡Ya no me dan con esto! ¡Pero que lo hagan! ¡No joden! ¡Sobre todo que saquen mi pelo, mi vestido! ¡Ah! Porque yo no tengo estas gorras y ahí como dice! ¡Pam! 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 Ya está listo! ¡Ahí queda! ¡Cerrado! ¡Prepárense! ¡Gracias!